Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Muy buenas, gracias por estar de nuevo en el programa de entrevistas políticos número uno de El Salvador, Café con Pan. Esta vez, bueno, déjeme decirle que Café con Pan se transmite en canal directo, señal nacional. Usted enciende su televisor, no necesita internet, no necesita cable, lo enciende, pone Canal 67 y ahí nos puede sintonizar todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, con una entrevista con un invitado, y de 12 del mediodía a 1 de la tarde, con otra entrevista con otro invitado. Además, nuestro programa Café con Pan, que es el programa del pueblo, el programa de las entrevistas políticos del pueblo, es un programa que se transmite también en ESTV Canal 67, en Facebook Live, y también en YouTube, ESTV Canal 67 en YouTube. Gracias por sintonizarnos, obviamente, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, un invitado que es futuro, futuro para mí es un futuro ya casi diputado de la próxima Asamblea Legislativa de El Salvador. Me refiero, me decía un familiar mío, o estamos y vamos a seguir siendo gobernados por jóvenes, y eso es un hecho, ese es un hecho. Por hoy estamos gobernados por jóvenes y vamos a seguir siendo gobernados por jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ya tenemos que darle paso a las nuevas generaciones, y por eso nos está acompañando esta vez, en este momento, el licenciado Milton Milciades García. Así es, ¿verdad? Bienvenido, licenciado, a su programa Café con Pan. Es un candidato a diputado, primer candidato a diputado por el FMLN en el Departamento de la Libertad. Ahora, déjeme felicitarlo, déjeme felicitarlo, porque yo nunca creí que usted llegara a ser el primer candidato a diputado por la libertad. Cuéntenos, ¿cómo estuvo la elección interna de su partido? Bueno, un saludo a la población salvadoreña, un saludo muy especial a la militancia del FMLN en el Departamento de la Libertad, un saludo muy especial a todos los habitantes de los 22 municipios, porque para mí y para el FMLN siguen siendo 22 municipios, ¿verdad? En nuestro departamento le mando un fuerte abrazo revolucionario a toda esa militancia activa que tenemos en el departamento y al FMLN a nivel nacional. Pues, gracias a Dios, logramos una bonita elección interna, una elección interna incuestionable, porque no tuvimos que usar chic ni nada por el estilo, sino que al contrario, fue directa con el voto de nuestra gente. Fue presencial. Fue presencial, correcto. Y fue con el voto de nuestra gente, ahí nos hacían burla de que en bolsas, que en cajas, que en cualquier cosa, pero ahí es incuestionable, porque ahí están las marcas de viva mano de la militancia del FMLN. Ahí no hubo truco, pues. No hubo truco, a pesar que en el FMLN, en el Departamento de la Libertad, son 855 afiliados, votaron 630 afiliados. ¿Y porcentaje cuánto representa eso? Estamos hablando que fue votar un 86%, 86, 87% de todos los afiliados. ¿Y de eso cuánto tuvo usted, licenciado? De los 630, pues, gracias a Dios, obtuvimos 452 votos. O sea, eso significa que lo hace usted el candidato popular del FMLN dentro del Departamento de la Libertad. Totalmente, totalmente. Yo represento a las bases del FMLN, sin duda. Yo represento a la militancia del FMLN. Y no solo a las bases ni a la militancia, también a la juventud, y no solo del FMLN. De todo el departamento, correcto. Del pueblo, correcto. Entonces, el partido, pues, ha abierto las puertas para los jóvenes, en este caso, ¿verdad? Y tenemos ahorita la valentía, pues, de asumir el reto y que vamos en una, gracias a Dios, vamos en una buena posición, que eso lo definió nuestros afiliados, ¿verdad? Para nuestras bases. Y, pues, ahorita ya vamos en la campaña. Ya están los siete, los siete candidatos a diputados ya elegidos en su debida oposición. Y son seis alcaldes más, seis municipios. Seis distritos, ajá, seis municipios. Municipios que tienen... Sus distritos, ajá. Entonces, este, son seis municipios, sí, seis municipios que han reducido, que tenemos la Libertad Norte, la Libertad Este, la Libertad Oeste, la Libertad Costa, la Libertad Sur y se me escapa uno por... ¿Libertad Centro? Centro, que es, este... No, no es Santa Tecla, es Cayaque o Pico, ¿verdad? No. No, 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 esa es la Libertad Norte, la Libertad Centro es Antiguo, Huizúcar, eh... Ya vamos a revisar, ya vamos a revisar, porque, este, bueno, pero las cosas que son, y todos ellos, todos sus candidatos a alcalde, están, bueno, ya nos visitó aquí la candidata alcaldesa de Santa Tecla, Mercedes Alvarado. ¿Qué pasa su Libertad Sur? Es, es, ya vino, ya se expresó, ya se presentó, como ustedes saben, amigos televidentes, nosotros invitamos a todos los candidatos de todos los partidos políticos, habidos y por haber, que están en condienda, porque es el programa de entrevistas políticos, por el momento coyuntural electoral que vive el país, tenemos elecciones generales el otro año, en febrero y en marzo, y es por eso que invitamos a todos los candidatos para que ustedes escuchen sus, no propuestas, sino que sus pensamientos, sus pilares donde se basa el futuro de cómo se van a desempeñar ellos cuando, en el momento de que salgan electos, al ser electos, y eso es lo que vienen a manifestar aquí, al programa Café con Pan, que es el programa del pueblo salvadoreño, de las entrevistas políticas del pueblo salvadoreño, con caras jóvenes, con rostros nuevos, frescos, y eso es lo que quiere el país, eso es lo que demanda el país. Ya no aquellas mismas caras tradicionales, pero sigamos conversando, licenciado, dígale a sus candidatos, y si los puede mencionar mejor, porque todos son bienvenidos a este programa Café con Pan. Sí, bueno, nuestros candidatos, pues, por la zona costa, es Estela Andrade, ¿verdad?, que es la libertad costa, una compañera lideresa comunal, que ha organizado a las mujeres, por la libertad oeste, llevamos a Juan Sánchez, Juan Félix Sánchez, es nuestro futuro alcalde, por la zona de Colón, ¿verdad?, por la zona de Colón, Jayaque, Talnique, Sacoyos, Fecoyos, Mencionen los ahora distritos. Ahora distritos, correcto, esos cinco, pues, fueron Félix Sánchez, nuestro futuro alcalde, por Colón, tenemos también por el lado de la, el lado de la libertad centro, parece entonces, sí que es Ciudad Arcio Pico, tenemos al ingeniero Ovidio Galdámez, ¿verdad?, por la libertad norte, pues, tenemos que es Tacachico, Quezalte, San Matías, tenemos al doctor Gabriel, Gabriel, no recuerdo el apellido, pero se llama Gabriel, es un doctor, es un médico, este, y por la, por la, por la, por la este, tenemos al compañero Eber Martínez, ¿verdad? Ya va a tener, no, no, sí, sí, pero, sí, correcto, este, pero ahí va, por, por, por ese municipio, pues, por la libertad sur, pues, este, que es Santa Técnica y Comasagua, pues, ya lo mencionaba la compañera, eh, Mercy Alvarado, y, pues, este, creo que esos serían los seis candidatos. ¿Quién es su suplente, licenciado? Mi suplente se llama Marlene, Marlene Arely Díaz, Gil, ajá, ella es nuestra candidata a diputada suplente, una lideresa, ha sido de la directiva municipal de Santa Técnica. La próxima vez, la próxima semana, porque usted va a tener derecho, fíjese, estar viniendo todo, 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 una vez por semana. Por semana. Siempre y cuando usted se convierta en nuestro patrocinador, como lo es don José Chicas, quien es el alcalde actual de Hilo Pango, de Nuevas Ideas, y quien es patrocinador de este programa Café con Pan, programa de entrevistas. Él es candidato a alcalde de San Salvador, este, por el partido de Nuevas Ideas, y es nuestro patrocinador. Así que, volvamos a la entrevista, licenciado Milton Minciade, espero tener a su suplente junto con usted. Claro, aquí va a estar, compañera Marlene. Para poder estar conversando la próxima semana, ¿verdad?, para que podamos estar aquí ante la población salvadoreña y que los conozca, y sobre todo, en el Departamento de la Libertad. Aquí tiene una señal tremenda, porque esto se transmite en Canal 67, señal directa, pero simultáneamente se transmite en Cable Claro, Canal 67, y Cable Tigo, Canal 67, además en las redes de Facebook Live, ESTV, Canal 67, y en YouTube, ESTV, Canal 67, simultáneamente. Así que, continuemos, continuemos con esos candidatazos que ustedes tienen, y usted está apoyando ahí en el Departamento de la Libertad. Ya tenemos los candidatos, ¿verdad?, es más, nosotros teníamos todas las planillas listas antes de que hicieran esa reducción de municipios, teníamos las 22 planillas ya listas para inscribirse. ¿Por qué cree que redujeron los municipios, licenciado Milton Minciade? Desde mi punto de vista, ¿verdad?, puedo decir que los municipios los redujeron por el tema de, primero, pues, la centralización del poder, ¿verdad?, el tema del FODES, es un parte de eso. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es ahorrarse aún más FODES, actualmente no lo están dando, prácticamente estaban dando un pequeño porcentaje para pagar planillas. Entonces, mismo las alcaldías de nuevas ideas, gobernadas por nuevas ideas, se han visto en problemas, ¿verdad? Y la DON, pues, no ha sido una institución capaz de resolver todos los problemas de los 262 municipios. Y usted llega a ser diputado, que lo va a hacer, lo va a hacer, licenciado, primero Dios. ¿Qué piensa usted impulsar? ¿Qué iniciativa de ley piensa impulsar con referente a los municipios, a los 44 municipios y los...? Bueno, regresar, la verdad, regresar su... regresar otra vez los municipios. O sea, estamos hablando de regresar los municipios y además de... Bueno, regresar los municipios, darles el FODES. El que tenían antes. El que tenían antes, regresar el FODES. Es que prácticamente lo dijo un entrevistador, un... bueno, un panelista muy famoso, que es el señor Ronald Umaña. Cuando él fue diputado, dice que fue la... y es cierto, pues, el FODES es la ley más humana que puede haber, porque es la que realmente le puede llegar a la población. Si antes robaban o no se robaban el FODES, pero había obras. Actualmente, estamos en 1976, porque todas las calles se han... se han degradado en los municipios, en las comunidades, no hay acceso, ¿verdad? Entonces, por eso es lo importante de que volvamos al FODES, que se regrese el FODES a las alcaldías, a las municipalidades, para que le lleguen las obras a la gente, para que hagan servicios sociales de parte de las municipalidades. Y actualmente, las alcaldías, pues, lo que están... a lo que se han dedicado es a querer exprimir a la población con respecto a tasas municipales o alguna clase de impuestos para recoger eso. Aparte que ya estamos siendo castigados por el aumento del IVA, que el sobreprecio en los alimentos, también las alcaldías, pues, están cobrando más porque el hecho que necesitan dinero para poder subsistir, ¿verdad? Para poder pagar salarios, etcétera. Y ahorita, pues, prácticamente las alcaldías solo son unas macetas, automáticamente. Al regresar, vamos a hacer un corte, licenciado, un aumento de miliciares. Al regresar, vamos a seguir conversando con el candidato a diputado, a primer candidato a diputado. ¡Qué orgullo, va! ¡Qué orgullo, definitivamente! A primer candidato a diputado por la libertad del FMLN. Ya tiene un pie ahí puesto en la Asamblea Legislativa. No se vaya a olvidar, licenciado, cuando usted sea diputado. Así que, como lo ven, joven, además de eso, profesional. Él es abogado de la República, está estudiando medicina, pues, tiene un currículum impresionante y muy inteligente, muy capaz. Y no es porque sea mi amigo, sino que porque es la realidad. Y el pueblo lo puede valorar y puede apreciar lo que es las nuevas generaciones de nuestros futuros gobernantes. Así que, pueblo de la libertad y el resto del país y fuera de nuestra frontera, ya volvemos. Por favor, no nos cambien aquí en Café con Pan. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por estar de nuevo con nosotros, amigo televidente de Café con Pan. Estamos conversando con el futuro y casi ya diputado de la Asamblea Legislativa, el licenciado Milton Milciades García, conocido en el ámbito político como Milton Milciades. Él es el primer candidato a diputado por la libertad del FMLN. Es un joven que tiene muchísimo futuro. Yo creo que hasta candidato presidencial puede ser en un futuro. Así que sigamos platicando. ¿Cómo están los distritos? Bueno, todavía municipios, porque son municipios. Van a ser distritos a partir del primero de abril del mayo, perdón, o primero de abril del otro año. Ahí se van a ser. Pero hoy por hoy son municipios. Municipios. Correcto. Hablemos, ¿cómo lo ve usted los 22 municipios del Departamento de la Libertad? Ok. Bueno, los 22 municipios específicamente, yo prácticamente circulo en los 22 municipios, los visito, las comunidades también de los mismos 22 municipios, totalmente acabados. Podemos hablar en el municipio de Colón, las calles desechas. Prácticamente descuidados, el ornato. O sea, en ese municipio fue gobernado por Arena, por don Guillermo Hueso, González Hueso. Entonces, este señor, que le decían carro loco, pero era de enero, le pueden decir cualquier cosa, pero se rebuscaba por hacer obras. Actualmente no hay cero obras. Municipios como Tacachico, que nosotros lo gobernamos y lo dejamos espectacularmente desarrollados. San Pablo, Tacachico, prácticamente solo lo que hacen es pintar las obras que dejó el FMLN. Y prácticamente calles que se están deteriorando en comunidades, etcétera, no las reparan. Ya no hay servicio social, ya no se celebra el Día del Maestro en los municipios. Estoy hablando en los 22 municipios, que antes las alcaldías celebraban el Día del Maestro. Tengo entendido que antes pagaban profesores cuando necesitaban. Ah, correcto, las escuelas, correcto. Ya no existe eso. En Jayaque, por lo menos, pagaban un maestro en la labor, que es el profesor René Pérez. Ya no lo pagan. Y ese maestro hace falta para cubrir. Y además de eso daban la caja. Ya no hay caja. El café con pan para los velorios. Ajá, para los velorios. Ya no existe el café con pan, ni existe la caja. Ya no existe nada de eso. No hay proyección social para nada. ¿Y las becas? No hay becas tampoco para los jóvenes. O sea, todo se acabó. Se acabó. Antes por lo menos los areneros llevaban las becas para los mismos areneros. En el caso del FMLN, en los municipios que estábamos gobernando, un ejemplo ciudadarse, un ejemplo de desarrollo. Y eso no es ninguna mentira. Pues ustedes pueden ir a preguntar a la gente en Ciudad de Arce, ¿quién fue el mejor alcalde? Prácticamente le van a decir que fue el doctor Contreras, junto al FMLN, que gobernamos el municipio, lo desarrollamos. Dejamos un mercado espectacular todavía. Pues actualmente tenemos un concejal. Es como, no por congratularme con Óscar Ortiz, como cuando Óscar Ortiz era alcalde de Santa Tecla. Correcto. Vaya, un modelo de desarrollo. Después de que Óscar Ortiz dejó de ser alcalde, Santa Tecla bajó su nivel de desarrollo, su visión como municipio, y perdió aquella indocicracia todavía. Todavía la llevó un poquitito también. Roberto. Pero actualmente se ha perdido. O sea, el ser tecleño ahora ya no es un motivo de orgullo. Ya no tiene rumbo. Ya no tiene rumbo, correcto. Y hay pésimos servicios municipales, ¿verdad? Le han subido casi a todo en el tema de las tasas y también a los servicios municipales. Y aparte de eso, los promotores de basura, pues porque no hay dinero, no hay fode. Ahora bien, hay municipios como Jicalapa, que todavía no ha llegado al desarrollo. Pero Jicalapa es chiquito. Pequeño, pero grande, o sea, pequeño en población, pero grande en territorial. Y tenemos una playa extremadamente bonita que no se le... La perla, ¿no? La perla. Entonces, no tenemos rumbo, pues que es el desvío a Teotepeque y también igualmente la playa de Misaza. ¿Y ya pavimentaron esa calle de la perla para Teotepeque? Sí, ya está pavimentada, pero en mal estado. Arriba de la escuela, de la primera escuela que se encuentra, yendo del desvío de la perla para Teotepeque, ya sí, ya cambió un poco la calle, pero igualmente... ¿La de Chultipán también? La de Chultipán, sí. ¿Y la de la cumbre? ¿Todo lo de la cumbre? Es que la de la cumbre, la calle de la cumbre, quien la hizo se llama Carlos Mauricio Funes, el mejor presidente de este país, el que sentó las bases sociales en el país. Estamos hablando de Mauricio Funes. Cartagena, correcto, expresidente del FMLN. Le van a caer bandeadas a un tema porque... Sí, no, pero yo lo digo algo, tal vez cualquiera puede decir... El problema fue que Mauricio Funes fue el que montó las bases sociales en este país. Bases sociales que se han caído. Mire, hablemos de la realidad. Yo le voy a decir una cuestión. Ojalá que usted, que está joven, licenciado Milton Milciade García, ojalá que usted llegue a ser presidente de la República, ¿entiendes? Ojalá, solo Dios lo sabrá, solo Dios lo sabrá. Pero material tiene, capacidad tiene, el vehículo lo tiene. Que diga que el frente va a desaparecer, creo que está equivocado de medio a medio. Pero procure... Seguimos siendo opción. Procure, procure, y no puedo enrollarme con el señor presidente Nayib Bukele, pero ese es el perfil de un candidato a la presidencia para un joven. Y no solo para los jóvenes, también para los viejos. El presidente Bukele, quiera ser o no, ha traído la seguridad a El Salvador y ha tenido sus errores y sus desaciertos, pero también ha tenido muchos aciertos. Y yo lo invito a que venga aquí. Yo lo quiero entrevistar al señor presidente Bukele. Venga, venga aquí a la entrevista del pueblo, a Café con Pan. Y cuando usted sea presidente, ¿verdad? A lo mejor yo ya no estoy en este plano físico. Se recuerda de este conductor de entrevistas políticas, Mauricio Porras, porque usted de verdad tiene madera para eso, licenciado Milton Milciades. Pero si usted menciona a este señor Mauricio Funes por la impopularidad que tiene, y no es porque... a saber, porque lo que hizo, ¿no? Pero me decía mi madre y mi abuela, todos llegan a La Guayaba para hueviar, para robar. ¿Verdad? Todos, todos, sin excepción. Pero medio mundo pedía un segundo Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. Y para mí... Es este, presidente. Es Bukele. Entonces, que no hay marco de comparación. Aquel era militarón, Bukele es civil, aquel era más pobre, era más paupérrimo, y Bukele es de cuna dorada. Bueno, hay diferencias abismales, pero en el accionar creo que sí son bastante parecidos. Entonces, como usted tiene madera, después de que sea diputado, usted va a ser presidente, ni lo dude, ni lo dude. Fíjese bien a la hora que yo lo estoy diciendo, licenciado Milton Milciades. O sea, hablemos de, sigamos hablando de municipio por municipio. ¿Cómo están los municipios? ¿Tienen escasez de agua? Ya dijo usted que no tienen proyectos sociales. No, no existen. Ya no hay becas, ya no hay pago de maestros, ya no hay nada de eso. Pero en cuanto a infraestructura, además de las calles, ¿cómo están los municipios? Bueno, un ejemplo, Jayaque es un municipio que tiene su agua, es municipal. Sigue siendo carísimo el agua en la cumbre, a pesar de que se cosecha, vamos a decirlo así, ¿verdad? Nace en las entrañas de la cordillera del Bálsamo, y que por gravedad baja hacia una bomba, a una parte de una cooperativa que se llama El Chahuite, y de ahí es rebombeada, supuestamente ahí es filtrada, tratada, y ahí es rebombeada hacia arriba, hacia el municipio, el casco urbano. Pero a pesar de todo eso, el municipio de Jayaque sigue siendo carísimo el agua. Igualmente tenemos en los municipios de Sacacoyo, Tepecoyo. ¿A cuánto le llama usted? ¿Cuánto es el recibo que están recibiendo? En Jayaque, el recibo mínimo es de más o menos de 15, 18 dólares. ¿Para la gente que vive en un ranchito? Es un ranchito, gente que vive de ir a recoger leña, que de ir a un tercio de leña y lo venden en 3 dólares diario para comer, y tienen que reunir esos 20 o 15 pesos para el agua. Hay una cuota fija de 3.38, o sea, si usted no ocupa el agua, le van a salir 3.38, porque es para mantenimiento de red, un mantenimiento de red que no sirve, y que al final si usted va a, se le arruina el contador y lo va a cambiar o alguna fuga, le cobran eso que usted va a cambiar. Así que nosotros actualmente, nosotros ahí en el municipio de Jayaque, pues hay ese problema, se han acabado el municipio prácticamente, han hecho un cordoneado, un asfaltado de que no va a durar mucho día, lo hizo la DOM porque lo hicieron mal, lo iban a hacer con adoquín, pero como vino el agua y les partió la calle, y jodió la palabra, arruinó la tubería del agua. Así que tenemos ese problema en el municipio de Jayaque, en el municipio de Sacacoyo, pues tenemos que están quitando a los vendedores, en el puerto de La Libertad, como están ampliando la calle, acaban de quitar muchos vendedores, y los vendedores hoy que los quitaron, dijeron, ¿dónde están los del FMLN para hacer una manifestación? Cosa que actualmente es bien difícil hacer una manifestación porque no hay garantía o derechos constitucionales que nos protejan, o sea, porque actualmente los están violando. Entonces, la gente nos está pidiendo apoyo. Y yo voy a decir algo, Mauricio Porras, licenciado, este gobierno puede decir algo bien categórico, y sin temor a equivocarme, y sin miedo a decirlo, prácticamente, este gobierno es enemigo del pobre, de la gente más humilde, de la gente que se rebusca en las calles vendiendo para ganarse el pan de cada día, este gobierno y sus municipalidades, sus escuárrigos, les podemos llamar ahí, sus secuaces, pues, que son los alcaldes de este gobierno, son enemigos de la población salvadoreña, no me voy a equivocar, en el municipio de Opico, Ciudadarse, Colón, verdad, gente que ha estado vendiendo, la han quitado a la fuerza. Bueno, volvemos, vamos de nuevo a otro corte, amigo televidente, no nos cambie, vamos a seguir conversando con el casi diputado, licenciado Milton Milciades García, Milton Milciades, ya volvemos, amigo televidente. Continuamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente del canal, del canal 67, del programa de entrevistas políticas Café con Pan. Todo aquel que es candidato a diputado, alcalde, al Parlacen, a la Asamblea Legislativa y a los candidatos presidenciales, están cordialmente invitados, incluyendo al candidato presidencial Nayib Bukele. Él está diputado para que venga aquí a la entrevista de Café con Pan, un programa que es un programa de entrevistas del pueblo y para el pueblo. Vamos a hablar, usted mencionó un tema bien importante, el régimen de excepción. Si usted llegara a ser diputado, ¿se votaría porque continuara o no? Bueno, lo voy a hablar desde el punto de vista un poco profesional. ¿Jurídico? Jurídico. Tenemos el problema de que hay un régimen de excepción que yo puedo suponer que este régimen de excepción no es más que un régimen para ocultar el tema de... Como estamos en un régimen de excepción no es necesario dar cuenta de lo que se está gastando, del dinero que se está utilizando. Yo creo que lo están utilizando de una forma un poco más económica. Yo no digo que el régimen de excepción no ha sido un éxito, porque sí ha sido un éxito, pero actualmente, y ha tenido sus problemas, que es lo que vamos a combatir, el problema es que hay mucha gente que está ahorita presa y ha sido capturada bajo este régimen de excepción que es inocente, que no tiene nada que ver en esta cuestión. ¿En qué porcentaje? Estamos hablando... De 75 mil, póngale un promedio. Más o menos de los casi 80 mil que tienen capturados, por lo menos ahí hay unos, no menos de 25 a 30 mil gente que no tiene nada que ver. Porque, ojo con esto, los propios pandilleros, los cabecillas de las pandillas, nomás se enteraron, no sé si esto fue hablado o compadre hablado, se fueron del país, los propios cabecillas. Hablo los cliqueros, no sé cómo están estructurados, no se diga los de la ranfla. Aparte que el gobierno no ha dado una explicación acerca de aquel muchacho que sacaron, el llamado Croc, supuestamente que lo sacaron de una cárcel de acá de nuestro país, específicamente de allá de Ciudad Barrio, y se lo llevaron a una colonia, según un reportaje del Faro, se lo llevaron a una colonia del Escalón, un penthouse, etcétera, y de ahí pues lo trasladaron hacia Guatemala con otros pandilleros de allá de la zona de Guatemala. Yo estuve aquí a un periodista del Faro y tocamos ese tema y le dije que si tenían algún video, alguna prueba, más todavía. Y me dijo que no, que no había video cuando lo sacaron, cuando lo llevaron a la frontera, cuando lo pasaron a Guatemala. Eso es lo que se supone. Y otra cosa que dicen que fue capturado. Pero el régimen de sección, yo creo que ya el gobierno tiene bastantes dientes para poder morder a la delincuencia, porque solo el hecho de ser pandillero es ya considerado hoy delito. Prácticamente, lo que sí yo no estoy de acuerdo, y creo que sí vamos a reformar, porque aparte que es inconstitucional, es ilegal, y va con todos los principios jurídicos que tiene el Estado de El Salvador y nuestras leyes primarias, que es la Constitución y la secundaria, que en este caso es el Código Penal y Procesal Penal, de eso de que van a condenar a la gente que por uno... O sea, usted decirle, juzgarlos en grupo. En grupo, no. Si en algo se caracteriza el derecho penal, ¿verdad? Por individualizar. Es la individualización de las acciones. O sea que si mi mamá cometió un delito, yo también me la tengo que... O sea, quiere decir que en ese montón, bueno, póngale que juzguen 500. 500, en ese 500 pueden haber 50, digamos, inocentes, se van en la colada. Se van a ir y les van a poner penas grandes. O sea, estamos hablando de 30, 40 años. Más o menos, más o menos. Y de por gusto, gente que no tiene que ver. Otra cosa es que tienen que ver las razones. Hay personas que fueron procesadas en el pasado por algún delito que tiene que ver con temas de pandillas, pero que fue coaccionada. Un ejemplo, si a usted le decían, mira, aquí tenemos a su hijo o a su hija, valga la redundancia. Uno de los dos, o un familiar aquí privado de libertad, secuestrado, ¿verdad? Y usted, si no me va a recoger la renta a tal lugar, en este mismo instante, pues vamos a desaparecerlo físicamente. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Entonces viene usted y lógicamente por el amor a su hija, poner tal vez la denuncia, pero usted va a recoger la renta o va a hacer una acción y usted es detenido en ese momento. Usted está hablando como abogado. Sí, claro, por supuesto. Entonces usted va a tener, fue coaccionada. Entonces lo juzgaron en aquel momento, digamos, por extorsión o por cualquier otro delito derivado, ¿verdad?, a las pandillas y que prácticamente usted fue coaccionado, pero ahorita usted está siendo procesado como pandillero normal. Entonces esas son las cosas que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y que la ley tiene que... Y es por eso que usted recomienda que se individualice caso por caso. Sí, claro que sí. Y miren, yo creo que, vaya, un ejemplo, como han sido redadas, pues, y como físicamente un fiscal o... Y había cuotas para los policías para capturar... Pues no lo sé, yo eso no lo tengo muy seguro. Pero sí lo que estoy seguro es que hay gente inocente, por lo menos que capturen esas redadas de esas personas, las procesen y las estén procesando en grupo, ¿por qué no les alcanza? Porque físicamente un fiscal no puede dar para eso. Porque ¿cuánto duraría una audiencia si se individualiza uno por uno? 500, ajá, porque estructuras de 500 personas. Ya no digan los 80 mil. Ajá, entonces, o sea, y todo eso creo que lo tenemos que ver, los juzgados que han creado. Yo siento que los jueces que han puesto actualmente, a pesar que son fiscales, que desde mi punto de vista no deberían de ser jueces, fiscales o tienen algo que ver, o son personas que tienen que ver con el tema de la captura, ¿verdad? O policías que, más que todo fiscales que hoy son jueces, esos jueces creo yo que han sido un poco razonables hasta para... Porque yo he estado en un par de audiencias donde les han dado medidas sustitutivas a la gente, ¿va? Y han dicho no, me... Pero no en grupo. No, no, no. Pues sí, pero no, o sea, estamos hablando de los nuevos delitos. Que de ese grupo hay un cliente mío, ¿va? Lo saco y lo revisan, no, este bicho no es bandillero, y lo sacan, le dan medidas sustitutivas. No son tan duros, ¿va? No como los jueces normales que ellos, como por proteger el puestecito, le meten 100 años aquí en 6, no les importa. El sistema jurídico no es actualmente que está arruinado. En nuestro país es el sistema de justicia. ¿No hay separación de poderes aquí en nuestro país? No, no lo dan. ¿Y creen que la democracia se está perdiendo? Totalmente. No hay individualización del poder acá. ¿Hay persecución política? Sí, hay persecución, sí, claro que sí. Hay 21, hay 21 poderes en el Estado, y los 21 poderes prácticamente los gobierna solo una persona. Esto se llama autocracia. No es todavía una dictadura porque no se ha reelecto, pero ahorita estamos viviendo en una autocracia donde la decisión de cualquier institución del Estado depende de la voluntad de una sola persona, que ya sabemos quién es, ¿verdad? O sea, que todas las instituciones se han puesto a servicio del Poder Ejecutivo, y eso no debería ser así, ¿verdad? Sino que debería de cumplir la misión que le da la Constitución principalmente a cada una de las instituciones. ¿Qué opina usted de lo que dijo el presidente en su discurso del 1 de junio? Que iba a combatir la corrupción, y vea el ejemplo. Su propia corrupción. Sí, estamos hablando de que detuvo, mandó a... O sea, se metieron presos a Alejandro Menzio. ¿Qué opina de todo ese que es viral en las redes, de toda esa noticia? Yo creo que eso es una cortina de humo. Es una cortina de humo, han agarrado como el eslabón más débil, ¿verdad? Ahí se vieron más cosas, pero digamos que, pobrecito el muchacho que está viviendo eso, que él está pagando el pato de... ¿Estoy hablando de Alejandro Menzio? No, estoy hablando de, en el caso de Erick García, el diputado de Quetzaltepec, que es del Quetzaltepec, este muchacho está pagando ahorita prácticamente... Los platos rotos. Los platos rotos de otros, ¿verdad? Y Alejandro Menzio lo sacaron de ahí porque prácticamente iba a revelar actos más de corrupción que hasta ahorita no sé si ha sido presentado a los tribunales, o siguen una investigación. No ha sido presentado. Ajá, entonces, pero el muchacho totalmente, este señor Alejandro Menzio, ¿verdad? Es una persona también, un preso político. No sé por qué estaba sacando el tema este de la corrupción del actual gobierno, aparte de todas las investigaciones que hizo la CICIAS cuando estuvo. La CICIAS fue puesta por el gobierno y investigó temas de... 12 casos. De lavado de dinero. 12 casos. Creo que entre 12 a 20 casos, más o menos. Más que todo el tema de la pandemia y la manversación de dinero, ¿verdad? Sí, no también. Entonces, yo creo que este gobierno debería dejar de darse golpes de pecho y comenzar, ¿verdad?, a comenzar a dar muestras de verdadera... ¿Pero por qué no mencionan a Rebeca Sánchez? ¿Sí la apartaron? Sí. No va a llamar a la candidata. Lo que pasa es que me imagino yo que ahí hay una cuestión de pesa más, ¿verdad? Y me imagino yo que hay una deuda con ella, ¿verdad?, de parte de la dirigencia de Nuevas Ideas, porque prácticamente Nuevas Ideas nació en el garage del papá de la Rebeca Santos. Allí nació Nuevas Ideas, ¿verdad? Estamos hablando de don Mariano Santos, allí nació Nuevas Ideas. Allí en ese garage, en Nuevo Jucatlan, allí nació, pues nosotros los conocemos, ellos han sido parte del FMLN, ¿verdad? Don Mariano, pues fue parte, fue el secretario municipal del FMLN en Antiguo, y fue nuestro candidato. Por cierto, cuando habíamos ganado nuestra alcaldía, allá por el 97 al 2000, habíamos ganado la alcaldía. Nuestro alcalde se llamaba, y se llama, nuestro compañero Vidal García, es el director de la escuela allá del complejo educativo en Nuevo Jucatlan, y él decidió pelearse, ¿verdad?, y Calixto Mejía lo puso a don Mariano como candidato a alcalde, y solo a perder fuimos con él, ¿verdad? Entonces, dividimos el partido, y después, pues, esa vez gobernamos, e hicimos el proyecto de la calle, desde el desvío de Nuevo Jucatlan, hacia Huizuc, no, hasta, llegamos hasta Nuevo. ¿Hasta la carretera del puerto? Ah, desde Nuevo hasta la carretera del puerto. Después, cuando ganamos con ahí Bukele, hicimos, hicieron, pues, este, se hizo como FMLN, porque hay que aclararlo, ¿verdad?, allí fue el frente Farabundo Martí, para la liberación nacional, se hizo el boulevard de Nuevo Jucatlan, y nuestro gobierno de Mauricio Funes fue el que hizo la calle, cuando llegó Mauricio Funes, fue el que hizo la calle, de Nuevo Jucatlan hasta Huizucar, de Huizucar hasta el desvío que sale para la cima, y la calle que va para los planes de rendero. ¿Entonces, se hizo obra? Pues sí. ¿Y hoy han hecho obra los actuales ediles? No, ni el actual edil de Nuevo Jucatlan no ha hecho obra. ¿Nada? Nada. ¿Y el resto de los 21 ediles, no sé cuántos, de Nuevas Ideas hay? De Nuevas Ideas hay de Gana, no han hecho obra, cero obra. Prácticamente la cordillera del Bálsamo la tiene, de los cuatro municipios, del lado del valle de San Andrés, lo tiene, de los cuatro municipios, tres los tiene Gana, ¿verdad?, este Pecoyo, Zacacoyo, Talnique, y el municipio de Jayaque es el único que tiene Nuevas Ideas. De ahí este Colón, Ciudadarse, gobiernan todos los municipios prácticamente. Menos, no gobiernan, digamos, entre Gana y Nuevas Ideas, que es lo mismo, o se han dividido, no sé, pero gobiernan 21 municipios. ¿De los 22? De los 22. ¿Y dónde está Antiguo Jucatlan? No, perdón, gobiernan 18 municipios, porque Antiguo lo gobierna Arena, Villanueva lo gobierna el PCN, y el municipio de, ¿cómo se llama? El chiquito que estamos hablando, Jicalapa, lo gobierna Arena. Entonces estamos hablando que son tres. Bueno, de 22, pues no, 19 municipios gobiernan. Bastante. 19, ajá. ¿De esos cuántos cree usted que hubiera rescatado y cuánto hubiera perdido Nuevas Ideas? ¿Ahora? ¿De los 19? ¿De esta elección que viene? Difícilmente ganar a unos tres, quizás. ¿Cree usted? Sí. ¿Tanto así? Sí. ¿Tanto? Sí, sí, sí. No sirven. Así, con todas las palabras, no sirven los alcaldes de Nuevas Ideas. Y la gente lo dice. Lo dice. Un ejemplo, solo por decirle algo. Yo soy amigo, o fui amigo, perdón, porque en aquel momento era del FMLN, el alcalde de Colombo, de Samael Rivera. Samael Rivera sale a la calle, lo vapulea a la gente. Ah, no, hombre. No lo quieren. O sea, es odio. El mismo odio que ellos dijeron. ¿Qué sé qué? El mismo odio que nos... Este es un caso que pasa igualito en Santo Tomás. No, en todos los municipios. Y allá en Comasagua nosotros fuimos a cubrir un evento, y cuando el alcalde se dirigió al pueblo, le silbaron de todo. Le sacaron la mamá y todo. Realmente hay un repudio popular ante los ediles, va. Por supuesto, hay un odio hacia los alcaldes. Es que, miren, este problema ha tenido el efecto rebote. Dicen que lo que siembra uno cosecha. Ellos sembraron odio, diciendo que nosotros y Arenas éramos los mismos de siempre. Pero eso han cosechado, odio. Este gobierno, nuevas ideas, y sus alcaldes, y todos los funcionarios. Vale. Vamos al último corte, licenciado, que en estos cortes también usted puede anunciarse. Ya después le explico eso. Estamos hablando con un futuro patrocinador de aquí, de Café con Pan. Así que, amigo televidente, vamos a seguir conversando cuando regresemos con el licenciado Milton Milciades. Quien es candidato, primer candidato, con orgullo, va. Primer candidato a diputado por el FMLN del Departamento de la Libertad. No nos cambie, ya volvemos. Continuamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por continuar en su programa número uno de entrevistas políticas de El Salvador, Café con Pan. Seguimos conversando con el licenciado Milton Milciades, primer candidato a diputado, propietario por el FMLN del Departamento de la Libertad, y casi, casi, casi ya diputado de la Asamblea Legislativa. Entonces, hablemos un poco, licenciado, del voto en el exterior. ¿Qué opinión tiene usted del voto electrónico y el voto en el exterior? ¿Cómo están preparados ustedes como FMLN? Bueno, nos quitaron la vigilancia. ¿En qué sentido? Explíquenos. El FMLN lanzó un comunicado, no sé si lo vieron, donde nos quitaron la vigilancia del partido. Prácticamente, puedo tomar acá la nota de que la vigilancia en el exterior ya nos la quitaron. Teníamos una vigilancia para, o sea, valga la redundancia, vigilar el... Pero, 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 el FMLN era la tercera fuerza, es la tercera fuerza política, por lo menos en las presidenciales. Sí, este, pues el FMLN ahorita no nos dieron el espacio, el Tribunal Supremo Electoral nos quitó el espacio. Eso es como una denuncia, ¿verdad? Pero lo próximo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Del voto en el exterior, primero es que yo pensé que iba a ser un poquito más relevante y pensé que iba a ser un poquito favoreciendo al gobierno o al partido oficialista. Y también puedo creer que desde allí pueden fraguar un fraude electoral. Pueden suplantar, así como en Nuevas Ideas han suplantado DUI y CHIF, pueden suplantar correos electrónicos y alguna otra, digamos, alguna otra documentación allá y poder votar por los salvadoreños y fragar un fraude. Totalmente, si sería un fraude, no sería en territorio salvadoreño, sería en territorio en Estados Unidos. Y allá un fraude electoral se paga con cárcel. Es un delito federal. Federal. Entonces, parece que por eso creo que no les actaban ninguna de las empresas que habían contratado para el tema del voto allá, porque el problema es que sería un fraude electoral. Pero creo que la gente ni va a ir a votar allá, o sea, poco de la diáspora va a ir a votar. Sí, pero tienen 30 días para votar desde un dispositivo, que sea computadora, tablet o celular. Ajá, pero sería bien difícil. Yo no lo veo muy relevante. No veo que de allá nos pueda venir un ataque. Mentira. La diáspora, a menos la diáspora organizada. Nosotros tenemos diáspora organizada en Estados Unidos y en Canadá y en otros países. Bueno, de hecho, el candidato vicepresidencial de ustedes es. Sí, es de la diáspora. Lógicamente que él va a votar, esa diáspora organizada va a votar por el FMLN. Hay una diáspora organizada de Nuevas Ideas, hay una diáspora organizada de ARENA. Entonces, esa gente sí se va a votar, pero no es para decir que van a hacer la gran diferencia. O sea, tradicionalmente han votado de 6 mil a 10 mil votos máximo de la diáspora. De la diáspora, llamámosle diáspora. Pero, ¿a cuánto crees que suba la votación? Si subirá 20 mil sería mucho. ¿El doble? El doble, no creo, pero sería mucho. Y aquí en El Salvador, ¿cree usted que el partido en el gobierno ha perdido apoyo? Mucho, totalmente. Explíquenos. No, bueno, es que hay un desgaste natural de un gobierno. Si es que no solo el desgaste natural, licenciado, el poder desgasta. Y el poder excesivo desgasta más. El poder total desgasta totalmente. Entonces, en este caso, ¿verdad? Están teniendo el efecto, ya llegaron a la cumbre y ahorita ya tienen el efecto... ¿De caída? De caída y no van así como una hoja. ¿De a veces comienzan? Ajá, van para abajo, ¿verdad? Van como una roca. Ajá, y la autodestrucción viene de adentro. Ellos mismos están comenzando a autodestruir, ¿verdad? Sacándose los actos de... Ya es incontrolable los actos de corrupción. Sacrifican un borrego de menos valor y así van a seguir haciendo. ¿Cree usted que los mismos alcaldes de Nueva Ideas, los mismos diputados que han sido diputados actuales, que son actuales y alcaldes actuales, también van a irse en contra de Nueva Ideas por no darles la oportunidad de, por lo menos... Es que Nueva Ideas ya está destruido. O sea, prácticamente, solo en el Departamento de la Libertad, vaya, Rebeca Santos, que era un pilar ahí de Nueva Ideas, que ya no lo tiene. Ojo, perdieron fuerza en el Departamento de la Libertad. Y Quesaltepeque, que te van al diputado Erick García, perdieron fuerza en Quesaltepeque. Entonces, hay dos posibilidades, que ganemos de dos a tres municipios en el Departamento de la Libertad. ¿Ustedes? Vamos a salir bien, sí, vamos a salir bien votados. Y vamos a ganar de uno a tres diputados en el Departamento de la Libertad. Lo seguro sería uno. No me lo estoy diciendo que es usted, policía. Es uno. Pero vamos a luchar porque logremos sacar... Meter el otro. Dos. Y en nuestra población, yo creo que están bien equivocados. ¿Qué municipios son los que se supone que van a ganar? Que hay una probabilidad de ganar. Miren, yo quisiera que ganaran todos los compañeros, lógicamente. Pero los municipios que vamos a lograr conquistar prácticamente son la Libertad Costa. Que es fuerte. Fuertísimo. Pero ahí hay voto duro del frente. Lógicamente, hemos gobernado la Libertad. Vamos a gobernar Dios mediante la Libertad Oeste, Colón, Hayaque. Son dos municipios grandes. Ajá, y totalmente hay buenas posibilidades de ganar el municipio de la Libertad Centro, que sería Ciudad Arce y Opico. También. ¿Dónde hemos gobernado? Otros dos municipios, no pequeños, son grandes. Ajá, son grandes. Son grandes. Ajá, en el caso de Quesaltepeque llevamos un buen candidato, pero hay probabilidades. Pero creo yo que esos son los, para mí, desde mi punto de vista, son los que más tienen probabilidades de ganar. Bueno. Así que ahí estamos. Bueno, sigamos platicando de Milton Milciades como persona. ¿Qué es lo que usted va a impulsar? ¿Sus pilares? ¿En qué se descansa su visión de lo que va a ser? Ok. Primero, bueno, mi nombre es Milton, completo, Milton Milciades García Hernández. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas, estudiante de Medicina de la Universidad Católica de El Salvador. También, pues, pertenezco a varios grupos sociales, ¿verdad? Soy militante del FMLN desde la edad de los 11 años. Y mis propuestas principales son, una es devolver el Estado de Derecho a El Salvador, volver el orden constitucional. No votar por el régimen. No, volver Estado de Derecho y constitucional significa, es que hay que restituir a los magistrados que se quedaron. De ver todas esas situaciones. ¿Volver a eso? Sí, volver, no hay, o hay un, es que el problema es que hay que volver el orden constitucional. O sea, usted está hablando de seguir el debido proceso. Correcto, vamos a volver el orden, primero el orden constitucional. Volver los derechos y garantías a nuestros salvadoreños y salvadoreñas. Volver a un Estado de Derecho donde funcione la institucionalidad del Estado. Y no dependa de una sola persona ni de ningún gobierno. O sea, ningún, del órgano ejecutivo, ¿verdad? Que no pertenezca a las direcciones. Legislar para la gente, legislar para bajarle el costo a la vida, legislar para que sometemos la agricultura. O sea, tanto así de poder meter una iniciativa de ley que le quiten el IVA a los alimentos a la canasta básica. La canasta básica, y ojo con esto, porque nuestro municipio y nuestro departamento son productores. Quitarle el IVA a los insumos agrícolas y bajarlos. Así como bajamos la medicina, ¿verdad? Porque eso es un hecho que nosotros la bajamos con la ley de medicamentos y con la institución que creamos, con la ley de medicamentos, la Dirección Nacional de Medicamentos. Bajamos el costo de la medicina, le vamos a bajar el costo a la producción, ¿verdad? A los insumos agrícolas y también, ¿verdad? Velar por los veteranos de guerra, por las mujeres, volverles otra vez los derechos y garantías a las mujeres para que funcione Ciudad Mujer. Tenemos una Ciudad Mujer acá en el Departamento de la Libertad, que lo dejó el FMLN, pero que actualmente no funciona. Está abandonada. En el municipio de Colón. Sí, ya no sigue funcionando. Tenemos el municipio, el departamento descuidado, ¿verdad? Vamos a luchar por que se vuelvan otra vez las garantías a los empresarios de transporte. Vamos a... No se ha pagado el subsidio. No se ha pagado el subsidio, lógicamente. Por eso lo estoy diciendo. Y aparte de esto, el acoso que le están dando. A una denuncia pública, actualmente le están quitando las líneas a los transportistas para no pagarles el subsidio. Y para tener... ¿Por qué no están pagando? ¿Tanto así? Sí, ante Dios. ¿Verdad? Yo soy el apoderado de una de las sociedades. ¿Verdad? Esa serie. Y denuncio públicamente que están por no dar el dinero, que se están quitando para tener una... Ah, si ya no tiene razón de ser, ¿para qué lo vamos a dar? Ajá, correcto. Para tener como una excusa para no estarlo dando. ¿Todo eso cree usted que la otra legislatura va a cambiar? Bueno, lógicamente, la oposición vamos a ganar más de 30 diputados. Toda la oposición junto. El FMLN va a ganar entre 12 y 15 diputados. Dios quiera. ¿Verdad? Veremos. Y bueno, lo importante es que usted gane, licenciado. Lo demás. No, es importante que ganemos los... No, todos, pues. Pero, 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 inicialmente usted, pues. ¿Verdad? Dios mediante, pues. ¿Y sabe cuál es la fórmula para que usted gane? Sin temor a equivocarme. Sea patrocinador nuestro. Lo invito. Así que, amigo televidente, se acabó el tiempo. El tiempo de televisión es, pero se pasa volando. Pero está invitado próximamente para que sigamos platicando, porque hay un montón de temas. Yo traía 22 puntos para platicarlos con usted, pero eso lo hemos tocado como 5. Entonces, pero nos quedan 17 para los otros temas y todo lo que usted vaya recorriendo en el departamento. Y como siempre, usted, amigo televidente de Café con Pan, recuerde sintonizarnos todos los días de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana en una transmisión con un invitado y de 12 de mediodía a 1 de la tarde con otra transmisión con otro invitado o invitada. Recuerde que nosotros salimos en Canal 67, señal directa, no necesita cable ni internet, solo encienda televisor, ponga el Canal 67 y ahí nos va a ver. También se transmite simultáneamente, los lunes y los viernes, en esos dos horarios, en Facebook Live, ESTB Canal 67 y en YouTube, ESTB Canal 67. También transmitimos simultáneamente con Cable Claro Canal 67 y Cable Tigo Canal 67. Ha sido un enorme placer haber platicado este día con el licenciado Milton Miliciades, primer candidato, no me canso de decir, primer candidato diputado, por propietario del FMLN por el Departamento de la Libertad, que puede ser un buen elemento, con madera suficiente para ser un futuro candidato presidencial. Dios quiera. Así que, como ustedes saben, yo siempre les envío un mensaje de reflexión a ustedes, a todos ustedes, a todo el pueblo salvador, a todo aquel que nos escucha. Y dice así, la mejor manera de iniciar el día es diciendo gracias a Dios por todo. Dios se digne en bendecir a El Salvador. El Salvador, licenciado Milton Miliciades García Hernández. Milton Miliciades, tiene la palabra para decirle a la población, a nuestra teleaudiencia de Café con Pan, un hasta pronto, no adiós. Bueno, un saludo a la población, un saludo a mi departamento de la Libertad, ¿verdad? Se acercan tiempos mejores, hay esperanza en nuestro país y vamos a luchar porque hay que aún mejor vivir en el departamento, ¿verdad? Vamos a luchar porque vuelva la endocincrasia, a nuestros 22 lindos municipios, ¿verdad? Con sus culturas y virtudes y defectos, pero cada municipio tiene eso. Y le mando un fuerte abrazo, ¿verdad? Y no me canso de decir que amor con amor se paga. El amor que ustedes van a poner en el día que vayan a votar, en el día de las elecciones, ese amor se les va a hacer restribuido, ¿verdad? De su servidor, porque voy a estar para ustedes, para el pueblo, por el pueblo, y soy del pueblo, ¿verdad? He crecido en el departamento y me muevo en los 22 municipios y en todos los cantones. Y ahí está mi página oficial, Milton Milciades, diputado, ¿verdad? Pues si la quieren seguir y ahí nos podemos comunicar directamente. Un fuerte abrazo a nuestra población salvadoreña, un fuerte abrazo al departamento de la libertad y bendiciones. Gracias, licenciado Milton Milciades. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Por haber venido el programa Café con Pan y a usted, amigo televidente, agradecerle por habernos sintonizado y invitarnos que siempre nos vean todos los días de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana y de 12 del mediodía a 1 de la tarde de lunes a viernes. Aquí con nosotros como Café con Pan les deseamos todas las bendiciones del mundo, de Dios hacia ustedes y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Finalizamos la entrevista Café con Pan una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora. ¡Gracias! ¡Gracias!